No existe un marco que diga hasta dónde puedo llegar. Ahí, donde están los bordes, no están mis límites. Solo marcan el lugar hasta donde otros llegaron. Tuve que ir más allá para que mi pasión se convierta en mi profesión. Y aún más allá para expandir los bordes mismos del deporte. No lo cuestiono ni me detengo. Simplemente lo hago. Porque confío que es por ahí. Por donde puedo ser más. Más rápido, más fuerte, más audaz. Por donde puedo ser absolutamente todo lo que quiero ser. Salite del marco.